En este momento les voy a presentar lo más básico que cuando llegas a una botella que llegas, estamos abarcando lo que es moda, diseño, tendencia. Así es y bueno, ya vamos a dar una probadita porque estuvimos en Terramol. En Estilo Esteve nos encontramos en el atelier Design Concept Girls acompañada del diseñador Víctor Alemán, el cual nos va a contar algunos tipsitos para este fin de año. Sí, bueno Estefany, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y bienvenida a Design Concept Girl. Bueno, sí, para todos los que están en casa, este año tenemos varios tips, pero algo que me gustaría tanto para chicos y para chicas que los accesorios son muy importantes. Entonces, para los que están en casa y tienen su closet ahí con collares y pulseras y un montón de cosas más, para que escuchen este tip es importante saber qué tipo de accesorio le vamos a poner al vestido o a la blusa o la parte casual, tanto para los caballeros que también para mí una gorra, una boina, una faja son accesorios. Entonces es muy importante una corbata, unas mancuernas, todo lo que tiene que ver digamos con accesorios para caballero también son importantes porque es lo que hace que la prenda reluzca o que la prenda así haga más casual o más de vestir. En el caso, como primer tip, en el segundo tip también es muy importante saber el tono de piel, ¿verdad? Con el cual vos vas a jugar para comprar las prendas porque muchas veces las morenas, las lluvias, las blanquitas tenemos que buscar digamos ciertos colores que nos ayuden, que nos vean un poco más vivos, que nos veamos con más estilo, eso es muy importante para mí, digamos el tono de piel y escoger la prenda. Luego el textil también es muy importante, ya sea si van a buscar encajes, colores encajes o tipos de algodones que también lo recomiendo mucho. No recomiendo mucho el expander, el que se ajusta para el cuerpo porque este tiende a marcar a las mujeres y yo lo recomiendo solamente como para gimnasio, para ir en digamos en licra al jean, hacer algunos mandados quizás, pero tampoco lo recomiendo mucho, pero para mí el textil es muy importante a la hora de escogerlo. ¿Por qué razón? Porque el textil es el que nos ubica en el espacio y tiempo dependiendo la ocasión o la actividad que vayamos a tener, si queremos más, vernos más casual o más sport o más de vestir. Entonces el textil es muy importante. Otro tip que tengo por final por decirles es que todos en casa les recomiendo, por ejemplo, el calzado, el calzado también es muy importante escogerlo, que para mí es como el accesorio o tal vez el complemento directo con la cartera. ¿Por qué razón? Porque el calzado te hace también sentirte un poco más slim fit o verte un poco más delgada o más gruesita o dependiendo de la ocasión el calzado te hace sentir también más elegante o más sport. Ahora digamos, como vos andaste ves divina, pero digamos, muchas veces Stephanie, yo te digo que el calzado como lo estás usando, a mí me encanta el zapato alto, pero con este tipo de vestido que vos tenés ahora también se usa el zapato dorado, plateado, bajo, flat o las tenis que se están usando mucho, como para verte un poco más casuales sport. Entonces ahí la parte de escoger los cinco tips para que lo sepan, en los caballeros es muy importante saber en qué estamos ubicados en espacio y tiempo, porque como lo vimos la semana pasada, recomiendo los shorts, las camisetas, las gorras, los accesorios como un bolso, como un canguro, como tal vez las pulseras que ahora los chicos también usan mucho, pero eso es como para la vida diaria. Si ya quieren verse un poco más casual, ahora los chicos les recomiendo tanto el casual sport, los joggers, las camisetas de vestir o inclusive las camisetas de algodón que ahora están muy de moda. Para ya verse más casual siempre les recomiendo, tengan en su closet un blazer, chicos. Un blazer y un saco que es lo más importante para verse bien vestidos. Claro que sí, ya escucharon en casita todo un montón de tips, pero ahora yo me imagino que así como la duda que me surgió a mí, le van a surgir a los que están en casita, ¿qué tipo de colores debemos usar según nuestro color de piel? Bueno, esto es muy importante Stephanie y más bien para todas las que están en casa, viéndonos aquí por medio de Canal M, no se pierdan esto porque la verdad es que es muy importante que sepan que el color de piel es importante con el color de prenda que vas a comprar, por ejemplo, las chicas morenas, un poco trigueñas, siempre les voy a recomendar los colores suaves como el salmón, como el menta, pues yo ando menta, como el menta, como el salmón, como los colores más un poco tenues o pasteles para que puedan verse un poco más cálidas y como más frescura. A las chicas un poco que tienen un poquito más tonalidad, un poco más blancas, menos bronceadas, yo les aconsejo los colores fuertes como el rojo, el terracota, el azul y el turquesa que las hace ver bronceadas y que las hace ver un poco más divás. Luego, a las morenas, me encanta verlas con colores fuertes, el amarillo, me encanta verlas con colores neones, ¿verdad? Obviamente, y también mucho textil que también les recomiendo, cada una, dependiendo del color, que les recomiendo también el textil como las transparencias, los encajes y bueno, hay demasiados encajes acá en Costa Rica con los que podemos jugar ahora. Claro que sí, ahora, nosotros queremos saber sobre la nueva colección que tenés para este fin de año, contando. Bueno, este fin de año por Design Contact Gear tenemos una colección obviamente de diseño personalizado, ya nosotros estamos empezando el verano, normalmente lo que les estoy diciendo allá en casa es que estamos a dos semanas del verano, entonces ver e investigar los colores que vienen de tendencia, como el naranja, como el amarillo para el verano, pero como estamos también en cierre de año y estamos un poco en verano, también aprovechen el negro, aprovechen los encajes, aprovechen los colores fuertes, ¿verdad? Para cerrar y obviamente en esta temporada se usa mucho el print, el animal print, se usa el dorado y el plateado como para el cierre de fiestas. Ok, excelente, ya saben, aprovechen, pero ahora, muy importante, ¿en dónde estás ubicado acá, Design Concept Gear y además comunicarlos a ellos, ¿en dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar por medio de redes sociales, ya sea por mi Facebook, que es designconceptgirl.dsgea.com o me pueden ver por las redes sociales de Instagram o al 22630251. Ok, excelente, ya saben, así que aprovechen, ya que les dan una asesoría cada vez que vengan a la tienda y seguimos con más en Estilos TV. Y seguimos con más en Estilos TV y nos encontramos en Atelier Design Concept Girl con el diseñador Víctor Alemán, el cual nos va a comentar sobre su nueva colección para este fin de año y todas sus tendencias y colores. Sí, Estefany, ¿cómo estás? Para todos los que están en casa, bueno, este fin de año viene muy cargado de colores y para todas las chicas jóvenes, bueno, adultas, señoras, también tenemos una colección que hemos presentado como a días anteriores, tanto como blusas casuales, como vestidos de, un poco cóctel de vestir, ¿verdad? Que la verdad es que mi especialidad es un poco más de vestidos, pero me encanta tener cosas diferentes siempre en la tienda. Ok, excelente, ahora con una de las modelos que tenemos, Francesca, preciosa, con un vestido color menta, comentanos sobre un poco sobre la piel, el color y todo eso. Bueno, mira, es que la verdad para decirte que en casa tomen en cuenta, por ejemplo, Francesca es una chica poco trigueña, para mí es muy importante el textil que está utilizando porque el textil le realza mucho lo que es el diseño, entonces, por ejemplo, ella tiene una cintura pequeña y la cola, así la ves que es larga, ¿verdad? En transparencia, tiene una falda por debajo, ¿verdad? Para que la chica logre verse mucho mejor, ¿verdad? Su figura y obviamente lo que me encanta en esta parte es taparle la parte del bustier, que lo que hace ver la parte elegante es la transparencia y la aplicación. Bueno, obviamente en el color de Francesca, el menta, hace verlo espectacular. Entonces, para todas las mujeres que están en casa es muy importante el encaje, siempre viene cubierto por la parte interna con algún tipo de material o algodón o algún tipo de expander que sí hace, digamos, que se ajuste al cuerpo, pero que hagamos que simule la piel. En el caso aquí de todo el material que tenemos, ves que tiene un poco de brillo y las flores también se les pueden pegar aplicaciones, como para las fiestas de noche, Stephanie. Entonces, lo que me encanta de esto es la transparencia en el chipón, ¿verdad? Que tiene un cierto decoleta y obviamente la falda que tiene por dentro. Entonces, se pueden hacer tanto ajustados como cortes sirena. Entonces, aquí vemos a Francesca con un color menta, que es el color, digamos, ideal para su tono de piel. Excelente. Y ahora siguiendo con nuestra modelo Allison y un bustier muy bonito. Platícanos un poquito sobre este. Bueno, a Allison la verdad es que la quisimos poner un poco más sexy. La verdad es que, ves el bustier de ella, está cubierto aquí encima por un hermoso collar en gotas de agua que está muy de moda también. Viene combinado en plata y en oro, ¿verdad? Prácticamente los colores están de tendencia. El encaje de ella viene cubierto por el tono de piel de la falda, ¿verdad? El vestido. Ves esa falda viene hacia arriba, ¿lo ves? Descubierta por si quiere verse un poco más sexy la chica. ¿Lo ves? Trae la coleta igual. Inclusive, normalmente la chica por dentro puede usar un tipo de short o un tipo de falda pequeña. Normalmente estos vestidos están de moda como para la playa. Entonces, están súper de tendencia. Ver que las faldas están cortadas en dos, ¿lo ves? Entonces, es la tendencia ahora para la tendencia del verano y un color muy neutro que es este color, realmente el nude en la parte de arriba y un print por la parte de abajo. Alison se ve súper sexy, súper bonita en la parte de arriba del bustier. Me encanta tallar a las chicas con ciertos materiales como si anduvieran un corset. Entonces, siempre se van a ver slim fit, bien bonitas, delgadas y obviamente jóvenes. Excelente, muy hermoso. Y ahora pensando en que estamos terminando el año y que hay muchas chicas que quisieran un vestido de graduación, tenemos a nuestra modelo preciosa, la cual nos va a enseñar un poco sobre el color pastel que esa tiene. Sí, bueno, Melanie, por la cierta edad que tiene, obviamente, ella encaja entre las chicas que están, digamos, este tipo de vestido, tanto como para los cierres ahora de graduaciones, ¿verdad? Para muchas que no han encontrado. Bueno, nosotros tenemos aquí y se lo podemos diseñar de una forma, manera rápida, ¿verdad? Entonces, vemos el gusto que tienen las chicas y se los diseñamos. Ahora, Melanie, por igual, sigo con las aplicaciones arriba, en piedrería, en encaje, depende de lo que la chica busque, es lo que vamos a diseñar. Te sirve tanto para fiestas cóctel como de graduación. El estilo que me encanta de Stephanie es que, digamos, es corto al frente, largo atrás y obviamente el color es muy tenue, ¿verdad? Que es un rosa tueno para estas ocasiones, para que las chicas se puedan ver frescas, juveniles y al mismo tiempo puedan aprovechar la ocasión. Que este mismo vestido le sirva no tanto para la graduación, sino que también para otro tipo de fiestas. Ok, excelente, preciosa colección, pero ahora, Víctor, contanos un poco cómo te podemos contactar. Bueno, pueden contactarme como Víctor Alemán Araya, mi Facebook personal, Design Concept Girl, obviamente por la página de Facebook que tenemos del atelier. Ahí podrán ver estilos y diseños que tenemos para todas las chicas que hemos diseñado y también algunas innovaciones que siempre hacemos. Y Instagram, también tengo Instagram por si pueden buscarlos como Design Concept. Y luego, para todos los que están en casa pueden llamarnos al 2263-0251 si pueden crear su nueva colección. Nosotros con mucho gusto se las vamos a diseñar y les vamos a hacer el sueño realidad. Entonces, para todas las chicas, ya saben, Design Concept Girl. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Y nosotros seguimos con más en Estilos TV.